El Teatro Tomás Marzano reabrió sus puertas con homenaje al reconocido Osvaldo Catone. Después de tres años desde su cierre temporal por la pandemia, el Teatro Marzano dio inicio a una nueva etapa en su historia, con una gran ceremonia de reconocimiento a quien en vida fue Osvaldo Catone. Al evento asistieron varios artistas de renombre en la escena cultural limeña, como Antonia Beltrán, Bettina Oneto, Camucha Negrete, Marcelo Oxenford, Gonzalo Torres, Regina Alcover, Ivonne Freysinet, Selma Galvez, Tulio Elosa, Denise Diboz, Giovanni Shixia, Un tipo fascinante, apasionado, inagotable. Amaba el teatro, pero sobre todas las cosas, siempre te refiero, una sonrisa, una persona entrañable. Y Marco Zunino. Sin duda, este homenaje nos dejó clara la importancia que tuvo Catone dentro de la escena cultural limeña. Y no tardó en emocionar a más de uno. No me importa ser ni un gran actor, ni un gran director, ni el más lindo, ni el más activo, ni el más sexy, ni el más nada. Yo quiero que la gente recuerde de mí que fui una persona correcta y honesta. Por cerca de mi ocaso, yo te bendigo, viga. Porque nunca me diste ni esperanza fallera, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y si extraje la miel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse miel o hieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mí los días va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que el tiempo fuese eterno. Pasé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tus solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Gracias por tanto, Osvaldo. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.